Buenas tardes, nuestro proyecto se titula Formulación de un plan de intervención empresarial que aporta en la diversificación de las actividades económicas de la punca San Miguel en el municipio de Miraflores, Bordecaz. El grupo está conformado por Carrizal de Zatara, Caterina Ayana López y Caterina Salma, General de Jambraza. Bueno, la finca Cacautera San Miguel se encuentra ubicada en el municipio de Miraflores, Bordecaz. Es una finca que se caracteriza por la producción de cacao de alta calidad, por ello se tiene como objetivo diversificar bienes y servicios enfocados al ecoturismo desde la producción del cacao para aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales buscan la producción y el consumo de responsables. De esta manera, teniendo en cuenta las categorías establecidas para el presente artículo, se llevó a cabo el cumplimiento de la categoría de ecosistema de emprendimiento e innovación, ya que se pretende estimular el trabajo decente y el crecimiento económico mediante la economía circular y los diferentes productos creados en la zona. Por otro lado, unos objetivos específicos esperan las condiciones del entorno a nivel político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, a fin de establecer oportunidades y amenazas para el desarrollo del negocio, así como también identificar las alternativas económicas potenciales a desarrollar en el área de influencia de la finca. Y finalmente, estructurar un estudio de perfectibilidad financiera que permita establecer la viabilidad del plan de intervención y empresarial. Bueno, para llevar a cabo este estudio, se planea inicialmente un diseño metodológico mixto, el cual lo que hace es estudiar como los sistemas cuantitativos y cualitativos. Se realiza más a fondo un análisis del peste, en lo que se hace es como unas amenazas y riesgos, un análisis de involucrados, una generación de estrategias con involucrados, un mapeo de actores, árbol, los árboles de objetivos y de problemas y los análisis de alternativas. Por lo anterior, se da a conocer en secuencia la estructura de análisis a las personas relevantes, para así poder identificar los problemas que estos encuentran dentro de nuestro proyecto. Por otra parte, encontramos nuestro árbol de problemas, en el cual podemos dar solución a nuestro problema principal. Tenemos nuestro árbol de objetivos, en donde encontramos los objetivos planteados para así dar solución a nuestro proyecto, para poder identificar todos los aspectos importantes y poder brindar una alternativa económica viable para el beneficio de la comunidad aledaña y que se encuentren grandes beneficios para la población encontrada. Muchísimas gracias.